fracasado. Es decir, cuando uno ve cómo está la situación frente a los esfuerzos que creíamos que habíamos conseguido, la ilusión de que creíamos que el país había cambiado, esto no es real. No ha cambiado porque sigue teniendo muchos de los problemas que están metidos en la raíz. Porque efectivamente hoy, si me permitís una incursión, si me permitís una incursión de biólogo que lo soy, es que se ha podido demostrar, y esto era algo que el larguinismo no podía aceptar que los caracteres adquiridos generan. Y ahora está la epigenética en nuestra vida. Lo cual a mí me ha dado mucha suerte porque yo, como era un biólogo reconocido, no podía decir que yo no encontraba la marca tan equivocada, pero no lo podía decir porque me descalificaban mis colegas. Ahora estoy feliz. Me ha pillado tarde, pero yo estaba aquí. Los caracteres adquiridos se llevan. La dependencia de la trayectoria, lo han dicho economistas, lo ha dicho un gente, como Douglas North, premio Nobel de Economía, ha hablado de la dependencia de la trayectoria, y tiene en su libro básico, el caso de España, cómo malgastó los recursos de descubrimiento de América. Eso Douglas North tiene como caso eso. Y pues tenemos esas cosas. Independientemente de todas las diferencias que tengamos en diferentes regiones, etc., etc., entonces, bueno, pues me considero un fracaso. Yo creo que hay que hacer una revolución que tiene que ser incluenta. Obviamente. Esa revolución que pasa por algo que, si me permitís a estas alturas de mi vida, que sea utópico. Y hay que intentar ver si la sociedad, gracias a lo que estamos pensando bastantes, porque lo estamos pensando en gente bastante mayor, que es que ya no vale, no vale ninguna etiqueta política. Es absurdo pensar en este momento y os hablo de una persona que creía que era un social de muerte convencido. Pensar que la sociedad democracia va a traer algo, que inicialmente no va a traer mucho. Que sea la recuperación de los recursos y de los derechos humanos y de la individualidad, y eso sería bastante truco de Roma. Ver cómo podemos avanzar, hacer una sensibilización social de tal forma que se produzca un movimiento de esta cuestión. Y luego, creo en mi opinión, y si hay algún banquero en la sala que me perdone, que el capitalismo financiero, el menos posible, y volver al capitalismo de una revolución industrial, de una sociedad industrial, en el que las personas que entonces eran ricos y eran capitalistas eran distintas, porque eso está muy bien, pero eran distintos, y que eso es algo que hay que recuperar la economía productiva. Y eso sí que creo que, en vuestras posibilidades, algo compete de dinero y dinero por él. Y luego, que la financiación de la investigación por el sector público es algo absolutamente esencial y fundamental, y así lo ha reconocido siempre Estados Unidos, y lo ha reconocido todo el mundo. Y el que no lo reconoce es, por ignorancia, por mala voluntad, por los dos. Muchas gracias. Gracias.